Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6803, estamos en el Samán de la Suerte y para el lunes 21 de marzo estamos en presencia de los delegados de la empresarial Lotería del Cauca en funcionamiento de la balotera. Si recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, en la rebaja y efectiva a nivel nacional y en el departamento del Cauca. En aceptemos y juguemos Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte. Veamos el resultado para el Samán de la Suerte que tiene como ganador el cero. 0943, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 09430943, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, pues el Samán de la Suerte.